Hoy es un día muy especial para el deporte y no voy a mentirles a toda la gran familia del Fútbol Sala que para el Instituto Nacional de los Deportes es también un día muy especial especial porque en la Junta Directiva ustedes como miembros del Fútbol Sala nos abrieron las puertas para ser partícipe de un deporte que no solamente gusta sino que va en crecimiento Así anunciaba el presidente del INDES Yamil Bukel el patrocinio de la Liga Mayor de Fútbol Sala que contará con un total de 17 equipos, 10 equipos en primera categoría y 7 en segunda división un patrocinio que aportará 50 mil dólares por temporada a la liga y que además incluye indumentaria deportiva y un lote de balones para cada uno de los equipos que integran una competencia que arranca este fin de semana con la máxima ilusión desde su creación en el año 2013 La verdad es que agradecidos, creo que era algo que necesitaba el Fútbol Sala, era esta motivación hay muchas personas que día a día luchan por este deporte, lo apasionan bastante entonces es un incentivo para poder seguir creciendo no solo como futbolísticamente sino como país incluso La verdad es que lo afrontamos con una gran ilusión agradeciendo también al INDES por el patrocinio que nos ha brindado este torneo es muy importante este tipo de patrocinio para el desarrollo del futsal y va a ser muy bonito este torneo Y con esa ilusión inicia un nuevo torneo el campeón de la primera división San Jacinto que comenzará este domingo su defensa al título ante Independiente en la cuna del Mágico Me alegra sinceramente, yo vengo jugando desde el primer torneo que se oficializó digamos, desde el 2016 y la verdad que ha ido creciendo y ver que ahora se nos da un apoyo extra a la liga y que está creciendo la verdad que me llena de mucho orgullo, la verdad que es un equipo que hemos crecido en el barrio El equipo es de un barrio llamado San Jacinto y nos alegra porque en las etapas más difíciles del país teníamos ese apoyo de un equipo del barrio que podía alejarnos de todo lo malo y ahora estamos ahí y hemos representado a El Salvador incluso afuera y eso nos alegra mucho Hoy somos campeones y la barra que siempre es bien característica del equipo Una conferencia en la que también se ha presentado el trofeo que recibirá el campeón de una competencia que espera seguir masificando esta disciplina y fortaleciendo una liga con un objetivo en común clasificar a la selección de esta modalidad a una copa del mundo Apoyar a la liga de fútbol Salas no quiere decir solamente darles lo que hemos prometido hoy que son los escenarios deportivos que los tengan a disposición, la indumentaria deportiva un apoyo económico de 25 mil dólares por cada uno de los torneos, el set de balones, el trofeo, los unisornes sino que también el trabajo logístico y por supuesto el acompañamiento para que todos eso que soñamos los salvadoreños y creo que no me dejarán mentir es que todas nuestras selecciones estén clasificadas a las copas del mundo el fútbol Salas no se puede quedar atrás, el fútbol Salas es una modalidad que gusta es un deporte, un derivado, una división del fútbol, una disciplina y soñamos siempre que la bandera de El Salvador se hondee en alto así es que en nuestra parte vamos a trabajar fuertemente para lograrlo nosotros queremos que la selección de fútbol Salas esté en una copa del mundo y si Indes puede aportar en todo lo que sea necesario lo vamos a hacer Este sábado inicia oficialmente la liga de fútbol Salas Copa Indes 2024 una fase regular que será comprendida por dos vueltas de clasificación y que se espera que termine la primera semana de marzo del próximo año con imágenes edición de Josué Sánchez para Más Deportes Guillermo Estrada